El 12 de enero se abrirá la venta de fichas para los aspirantes a ingresar al CONALEP 1, donde se prevé que habrá cupo para más de 850 nuevos alumnos. El 12 de enero, 8 de la mañana, en cuatro carreras, que es máquinas y herramientas, electromecánica, industrial, mecatrónica y asistente directivo. La meta es entregar 900 fichas, esa es la meta, entregar 900 fichas. Claro que hay un margen, si hay gente que necesite o se ha quedado fuera de la etapa del primer día, podemos entregar todavía algo más de fichas, porque nuestro propósito es atender a toda la gente. De acuerdo al examen que se va a presentar en la tercera semana de febrero, tenemos capacidad para admitir en la modalidad escolarizada, en la modalidad mixta y en la modalidad empresa-escuela, tenemos la capacidad de aceptar 850 alumnos. Destacó que para una mejor atención habrá cuatro módulos de venta de fichas, uno para cada carrera, con el afán de que la gente no tenga que hacer largas filas. Se dice yo quiero ficha para mecatrónica, se forma en el módulo de mecatrónica, para que no estén todos haciendo largas filas o largas esperas. Y habrá un módulo general de orientación para que la gente que no sepa qué es lo que su hijo quiere estudiar, ahí se le va a orientar. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.